Amigos y amigas, ¿cómo están? Les tengo una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron una ciudad completamente sin transporte? ¿Cómo podríamos llevar al trabajo? ¿Cómo podríamos salir a hacer las compras? ¿Cómo podrían llevar los padres a sus hijos a la escuela? ¿Cómo se movería la economía en la ciudad? Como ya sabemos, el transporte es un método esencial para movilizarse. Es muy importante actualmente en la vida moderna. Y es que claramente sin el transporte todo sería un caos, la verdad. Sin más preámbulos, sean todos y todas bienvenidos. Acompáñenme a descubrir cómo está el sistema de transporte aquí en la provincia de Chiriquí, en la ciudad de David. Y bien, les cuento. Como ya sabemos, Chiriquí es una provincia que está en constante crecimiento. Por ende, el transporte público en una ciudad, en un centro comercial, en el centro económico de la provincia, debería ser muy bueno. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué quiero decir que tiene que ser eficaz? Obviamente debe tener una buena terminal de transportes. Y de alguna u otra manera, para las personas que no conocen la ciudad, debería ser fácil usar lo que es el transporte público. Pero bien, a todo esto, ¿cuál es el sistema de transporte público más usado? Obviamente, los buses. Y bueno, de hecho les cuento que aquí a mi espalda ya se encuentra la terminal de transportes de la ciudad de David. Se podría decir que el lugar principal donde se concentran todos los buses que salen a diferentes lugares en toda la provincia y en todo el país. ¿Qué les parece si me acompañan? Vamos a recorrerla, vamos a ver cómo es la terminal y ahí les cuento un poquito sobre este lugar. Y bien, les cuento, empezamos el recorrido en una de sus entradas. Como dato curioso, la terminal de transportes de David es la segunda más grande a nivel nacional. De hecho, les cuento que esta es una terminal que es súper movida, súper concurrida. Es un lugar muy, muy movido. De hecho, como dato curioso, les cuento que aproximadamente unas 40.000, 50.000 personas usan la terminal a diario. Y desde este lugar, aquí en la terminal, convergen aproximadamente unas 30 rutas, pero la verdad yo creo que más. Y como ustedes pueden ver, la verdad es un lugar bastante, bastante ridioso. Y les cuento, en la sección que nos encontramos en este momento es donde las personas pueden tomar sus buses para las diferentes rutas. Si ustedes quieren ir para la frontera, pueden tomar el bus para la frontera. Si quieren visitar Tierras Altas, pueden tomar el bus que va hacia Cerro Punta. Si quieren viajar hacia Boca del Toro, o sea, prácticamente todos los buses salen desde esta terminal. Esta terminal es de suma importancia para todo lo que es la provincia de Chiriquí. Así que prácticamente desde este lugar ustedes pueden dirigirse a cualquier lugar del país, a cualquier lugar de la provincia. Miren gente, para que se hagan una idea, miren, son aproximadamente las 11.58, medio día, y la terminal se encuentra así en este momento. Pueden ver que hay una gran cantidad de personas. Y bueno, ya saliendo un poquito, dejando por allá el caos y el ruido y todo eso, algo que sí deben tener en cuenta es que en esta terminal podrán encontrar los buses interprovinciales. ¿Qué quiere decir? Esos son los buses que salen o van o viajan fuera de la provincia. Por lo menos en esta terminal se encuentran los buses de la ruta David Panamá. Y muy cerca de aquí también se encuentra la ruta Panachif. Claramente Panachif no pertenece a la terminal, pero sí prácticamente está aquí a la vuelta de la esquina. Y algo también que deben tener presente es que en esta terminal no van a encontrar buses de zona urbana, buses que prácticamente vayan por el centro de la ciudad. En esta terminal, negativo. Para eso, para eso tenemos que salir un poco de la terminal, pero ya les voy a comentar un poco más adelante para que vean cómo es todo esto de los buses de zona urbana. Estaba leyendo en internet que esta terminal tiene aproximadamente unos 38 años, más o menos. La verdad no se los puedo asegurar, es un dato que no está confirmado, pero ahorita le acabo de preguntar a un guardia. Algo que yo no sabía es que me dicen que esta terminal estaba prácticamente en otro lado. ¿Ustedes conocían sobre eso? La verdad eso yo no sabía, incluso para mí es algo nuevo. Yo no sabía que este terminal prácticamente había estado en otro lugar. ¿Conocían ustedes ese dato? Claramente aquí podrán encontrar de todo un poco. De hecho también dentro de las facilidades o las amenidades que tiene, es que cuentan con baño, el cual tiene un costo de 25 centavos. Y algo también por si ustedes no sabían es que aquí en la terminal hay un hotel. Que los precios están súper económicos. Si ustedes quieren una habitación con aire, está prácticamente en 35 dólares la noche para una pareja. Si quieren una habitación sin aire, nada más que una bonita está en 25, si no me equivoco. Y si ustedes son de los que les gusta pasar bien o les gusta pasar el rato, prácticamente hay una habitación por si quieren estar una o dos horas, si no me equivoco. Creo que fue como aproximadamente unos 15 dólares. O sea, hay variedad muchachos. No puede ser, estoy todo sudado. Y bueno, básicamente les cuento. Se puede decir que esta es una de las desventajas de movilizarse en los buses de ruta urbana, ya que estos buses, la mayor parte del tiempo no usan aire. Y algunos de los buses son un poco antiguos. Y la verdad que la calor de la ciudad es a veces un poco insoportable. Miren, para que ustedes vean, todas las ventanas van abiertas, ya que estos buses no van con aire. También, algo que deben tener en cuenta es que generalmente en estos buses no hay mucho espacio. Si eres una persona alta y de contextura gruesa, también tendrás que acomodarte como puedas. Y bueno gente, ya llegamos a la estación de transporte y turismo aquí en el Federal Mall. El pasaje generalmente de los buses de zona urbana está en 50 centavos para que ustedes lo tengan en cuenta. Miren gente, qué locura. Esto está prácticamente nuevo. Hay muchos locales comerciales. Todo, todo está nuevo. Hay muchos locales comerciales. Hay mesas. Hay sala de espera. Para aquel lado, esa sección está cerrada. Y para este lado también. Pero miren, qué tal, qué les parece. Prácticamente todo nuevo. Aquí tenemos algunas maquinitas. Tenemos puntos pagos. Y hasta el momento es lo que está en funcionamiento actualmente en esta estación de transporte del Federal Mall. La verdad es que no hay mucho que mostrar de la terminal. Pero o sea, qué les puedo decir. O sea, está súper grande. Todas las instalaciones que tienen. Las paradas. Toda la infraestructura que tiene. La verdad les puedo decir, opinión personal, que tiene un potencial grande para hacer posiblemente una nueva terminal. O bueno, quién sabe. La verdad que algún tiempo atrás hubo muchas polémicas sobre si iban a trasladar la terminal para acá y todo eso. Transportistas, las personas. Algunos estaban de acuerdo, otros que no. Porque ya les digo. Este lugar está un poco alejado del centro. Entonces, por ende, no a muchas personas les convenía. Pero bueno, la verdad no sé en qué quedó todo eso. Básicamente, cuando ustedes toman el bus de ruta y se bajan aquí, lo que tienen aquí atrás es el nuevo Federal Mall. El mall más grande de la provincia de Chiriquí. En el cual podrán encontrar prácticamente marcas que se encuentran fuera de Chiriquí. Que actualmente están aquí en la provincia como La Onda, El Fuerte, Titán, El Costo. También tienen Cinépolis. Y aún creo que quedan espacios disponibles. Ahora les pregunto. ¿Les gustaría que hagamos un video completo mostrando todo lo que es el Federal Mall? Escríbanlo de una vez en los comentarios. ¿Quieren video completo del Federal Mall? Sí o no. Y miren, algo que sí quiero resaltar es que este lugar está súper bien señalizado. Porque miren, aquí dice llegada de buses interprovinciales. Acá tenemos una parada de taxis. Obviamente en la cámara no lo pueden observar. Por acá tenemos los buses, la llegada de los buses interdistritales. Que prácticamente son esos buses de frontera, Cerro Punta, Divalá. Todos esos buses que salen desde la terminal. O sea, la verdad, la verdad, la verdad es que este lugar tiene potencial, tiene potencial. Ya veremos en qué queda todo esto de la terminal nueva y cómo se va a ver. La verdad no quiero meterme mucho en el tema. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que este lugar tiene un gran potencial para aumentar el turismo, para aumentar la movilidad de las personas? ¿O creen que es mejor que la terminal se quede por allá en el centro? ¿O por qué no que los buses salgan de aquí, pasen por la terminal, se haga una semiparada por allá y sigan su ruta normal? Son opciones, son opciones. Yo se las dejo ahí. ¿Ustedes qué creen que es lo mejor tanto para la provincia como para la ciudad de David y sus alrededores? Y bueno, les doy un consejo. Cuando ustedes salgan del Federal Mall, tomen el primer bus, el que diga directo al centro. Porque la verdad, el que dice inspección da un vueltón para poder llegar al centro. La verdad, tenía rato que no he tomado un bus de este tipo de zona urbana. La verdad, yo siempre cuando llego acá al centro, prefiero recorrer todo el centro a pie. Y bien, ya hablando de los buses de zona urbana, sí les cuento. Hay ciertas cositas que se podrían mejorar. No tiene nada que ver que los buses sean antiguos. Eso es normal. Pero sí sería bueno que por lo menos le reinviertan un poquito en que trabajen con el aire funcionando. Ya que como todos sabemos, la ciudad de David es una de las ciudades más calientes en todo Panamá. Bien, algo importante que sí deben tener en cuenta también al usar este tipo de buses, es que los buses como tal no tienen paradas específicas, por así decirlo, que estén totalmente señalizadas. En algunos lugares sí hay paradas que están prácticamente señalizadas o existe una caseta. Solo es cuestión de acostumbrarse a las paradas, de conocer los nombres. Es más que todo, se puede decir que costumbres del diario vivir de los chiricanos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Un claro ejemplo de esto es donde nos acabamos de bajar en la parada del bus. Tal y como lo están viendo en imágenes, prácticamente el lugar no tiene ninguna señalización. Simplemente se ha hecho costumbre de esperar el bus en ese lugar. Y se podría decir que ese lugar es conocido como la parada de buses de la Alcalá. La mayoría de la ruta de estos buses se mueven por el centro y después toman los trayectos hacia afuera de la ciudad, hacia los lugares aledaños. Y no importa cuál sea el recorrido que ustedes hagan, siempre va a tener un valor de 50 centavos que ya es un precio que se ha establecido. Anteriormente estaba a 35, pero bueno, como ya todo ha cambiado, ahora está en 50 centavos. Y bueno, prácticamente los buses de zona urbana son los que de alguna u otra manera ayudan a toda la movilización del centro. Se podría decir que el transporte de zona urbana es demasiado, demasiado concurrido. Hay veces, y me ha tocado vivir esa experiencia, de que los buses prácticamente están totalmente llenos. A veces uno tiene que ir de pie. Sin mencionar que muchas veces los buses no tienen aire, pero bueno. Y obvio, efectivamente es el medio de transporte más barato a la actualidad. Bien, les cuento. El siguiente medio de transporte que tenemos acá en Chiriquí, en la ciudad de David, son los famosos taxis. Que desde antes me gustaría comentarles y presumirles algo que tenemos por acá en Chiriquí. Algo que sucede, y es que a diferencia de la ciudad, los taxis por acá, en esta provincia, no te dicen no voy. O al menos eso es lo que me ha pasado a mí, esa ha sido mi experiencia. Porque cuando yo fui a la ciudad, créanme que traté de movilizarme a muchísimos lugares en la ciudad capital. Y que va, muchos me decían que no voy, que el tranque, que la hora. La verdad, muchísimas excusas. Y bueno, les voy a compartir un consejo de oro si ustedes van a usar taxis. Bueno, en realidad son dos cosas que les quiero contar. Primero, si ustedes paran a un taxi, siempre pregunten primero cuánto les cuesta a tal lugar. Es mejor establecer el precio o la tarifa antes de subirse. Bien, algo que sí deben tener en cuenta es que hay dos tipos de taxis. Está el colectivo y el selectivo. El selectivo es el taxi que ustedes paran y los lleva al lugar que ustedes lo dicen. Existen, sin embargo, existen aquí en la ciudad de David los taxis colectivos. ¿Cuáles son estos taxis? Los taxis que se encuentran aquí se dirigen hacia las lomas. Y bueno, generalmente este tipo de taxis están cobrando un dólar por persona. Y se dirigen hacia las lomas. Y los taxis generalmente esperan que haya unas dos, tres personas mínimos para poder hacer el recorrido. Ustedes nada más se suben, esperan y ya básicamente el taxi tiene como una ruta preestablecida. Que no importa la distancia, mientras sea dentro de esa ruta, ustedes van a pagar un dólar solamente. Y bueno amigos, básicamente esos son los transportes principales que existen en David. Ojo, sé que hay aplicaciones como Uber e InDriver. Pero pienso que eso lo podemos dejar a otro video para hacer una comparación de Uber e InDriver versus taxis. Pienso que sería un buen video. Así que vamos a dejarlo para después. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Sin duda alguna me di cuenta definitivamente hoy recorriendo toda la ciudad a pie. Que el transporte público es sumamente importante. Tanto para conectar a personas, mover la economía como ya se los había dicho. Salir a hacer compras. Muchas veces no podemos caminar largas distancias. Y definitivamente que una ciudad sin transporte sería un caos total. Así que bueno amigos, sin más que decirles. Les quiero comentar que será hasta un próximo video. Hasta una nueva aventura. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el video. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Sin más que decir. Nos vemos. Será hasta una próxima aventura. Chao, chao. Chao.